Pintar a mí me calma mucho, me ayuda, me relaja y es más que nada como para expresarme. O sea, es que yo sí lo veo, todo el arte finalmente es para mí como una forma de expresión. Es pintura corporal, así tal cual, pero no sé, yo lo veo como un lienzo, es como hacer una pintura, pero el cuerpo de cada persona es muy distinto, incluso lo que te piden. El arte nos permite encontrarnos y perdernos. Es como expresarte pintando en un ser humano, pintando en la persona. Y pintando algo que, digo, yo pinto lo que la gente me pide, pero también a veces pido modelos para pintar algo que yo quiero. Que sí también es difícil, a veces te cohibes, sabes que te van a estar pintando, pero ya que les dices, estás como, pues no sé, como si nada así que decían hoy de, Ay, es que siento que ya traigo protección, que ya traigo ropa, ¿no? De que sientes la pintura y ya como que hasta te cambia la sensación de tu cuerpo al traer ya la pintura encima. En la antigüedad, colorear el cuerpo se asociaba a los rituales de las tribus. Los guerreros se pintaban el cuerpo para causar temor a sus oponentes. Lo más importante, mostrar la posición del hombre en la jerarquía tribal. Se solía dibujar todo tipo de animales y elementos naturales como ofrenda a los dioses. En la India, fue muy popular la pintura con jena, para decorar cara, manos y pies. En el Antiguo Egipto, una mezcla de minerales y plantas trituradas servía como pintura especial para las mujeres. Y se cree que la primera decoración del cuerpo humano, considerada arte, fue en Japón. Este tipo de pintura tiene carácter fugaz y sus manifestaciones pueden ser muy diferentes. Desde dibujos pequeños, que ocupan solo una parte de la piel, hasta decoraciones, que ocupan casi la totalidad del cuerpo. Los diseños se realizan con imágenes figurativas, abstractas o de imitación. En la carrera de teatro, ahí nos daban de maquillaje, de caracterización y todo eso. Y me gustaba mucho, me llamaba la atención. Pero en realidad, hacer face painting ya como más profesional, comprando equipo y todo, fue porque mi sobrina vive en Australia. Tenía dos años y fui a visitarla. Y por la distancia, pues se pierde mucho esta relación familiar. Entonces empecé a hacerle videos de cómo yo me pintaba, para que se acordara de quién era yo. Y de los videos que empecé a subir, me dijeron, ¿y por qué no pintas a alguien más? ¿Y por qué nada más me pintaba a mí? Entonces, porque fui a visitarla y ella me pintaba. Ella es la única que me ha pintado a mí. Yo he pintado a mucha gente, pero ella me pintó a mí. Y en Halloween, en Día de Muertos y para fiestas, me empezaron a preguntar. Y me fui haciendo de más maquillaje y pues también a practicar. Y ya que dije, bueno, ya puse la página, pues tenía que seguir subiendo como material para que vieran el trabajo que yo hago. Y también porque durante la maestría empecé a hacer también unos videos en donde metía maquillaje. Y me llamó también la atención hacer videos metiendo un poco el maquillaje corporal. Y de ahí fue, pues fue como creciendo en dos años. O sea, un año después ya dije, no necesito el taller. Porque también para la gente es más cómodo venir aquí, que ir a mi casa. Yo porque pintaba también a domicilio, iba a pintar a la gente a domicilio. Y aquí ya puedo tener todas las pinturas acomodadas y ya se pinta con más calma. Y aquí mismo también a veces hacemos las sesiones de fotos. Y se fue como acomodándose, acomodaron muchas cosas. Y aprendes también más de cómo está todo este mundo. Digo, en Aguascalientes no hay como muchos que lo hagan ya de esta manera, como más profesional. Del cuerpo me llama la atención, que es algo que he querido investigar más, las ilusiones ópticas, como la deformación del rostro. De cuando se trabaja, que te pintas de negro y hay fondo negro. Y cómo se puede distorsionar el rostro. Y también las texturas que se trabajan con los maquillajes. Porque con el maquillaje que trabajo, que es base de agua, es como, te da estas texturas de acuarela. O puedes jugar mucho con la luz y con las fotos. Y me gusta mucho trabajar estas, las ilusiones, sí, sí, ilusiones ópticas, ilusiones visuales, que ya en las cámaras las ves. O sea, es muy distinto cuando tú ves a la persona en vivo, a cuando ves la foto y cambia mucho. Entonces, me gusta mucho jugar con eso. Me gusta mucho la fantasía. Entonces, yo creo que lo más recurrente es eso, como seres fantásticos. O, qué sé lo, pinto mucho árboles. Me gustan mucho los árboles. Casi no puedo evitarlos donde sea. Pinto árboles, me llaman mucho la atención. Incluso de uno de los body paints. Así me lo pidieron. Quiero un árbol con un corazón. Y pues a mí me dan vuelo, ¿no? Y salió el árbol, se pintó el árbol aquí en el pecho. Pero a mí me da, me gustó mucho como esta libertad. Y eso me gusta mucho como esa confianza que también tiene la gente. Te da como la idea y luego ya son como lienzos blancos. Lienzos en blancos para ti ya los estás pintando. Y siempre yo me alejo y trato de ver como un poco. Porque a veces como que mi cerebro trabaja más rápido que... O mis manos más rápido que mi cerebro. Y tengo que ver qué estoy pintando. O si va saliendo la idea. Es que sí, con mis proyectos personales, casi siempre son muy existencialistas. Hay algunos que sí son sobre la violencia. Pero los trabajo de una manera como muy abstracta. Entonces, no sé, por ejemplo, que te tapas el rostro, te despintas, te borras. Como cosas así de esto de desaparecer, de que no sé quién soy. Entonces, todos son como esto sobre el quién soy yo. Como el desaparecer, el borrarte. Que es básicamente la pintura, ¿no? O sea, te estás borrando, te pones en lienzo en blanco y vuelves a empezar o te puedes transformar. Era más bien, fue como el pretexto de usar el maquillaje y hacer el video. Pero sí me gustaría más como explorar más esta expresión de... No sé, es que hay como muchas cosas que de repente quieres decir. Y a través del body paint puedes hacerlo de una manera como más sutil o no tan agresiva. Es más expresiva. Y pues es lo que a mí me gusta hacer. Regularmente es por colores. De hecho, tomo muchas fotos que digo, ¡ay, luego pinto esto, luego pinto esto! De combinaciones. Me llama mucho la atención combinaciones de colores que regularmente yo no usaría. Entonces, el otro día, por ejemplo, vi un cartel y era una jirafa con rosa y azul marino y turquesa y amarillo. Pero me llamó la atención mucho estos colores. Entonces, casi siempre de esos colores, o incluso a veces, por ejemplo, digo una persona que quiere que la pinte y me dice, píntame en colores tierra y turquesa. Y yo, ok, ¿qué voy a pintar con estos colores? Y empiezo a buscar formas que pueden, o busco, no sé, por buscador por color. A ver, o árboles turquesa, porque no hay árboles turquesa, o no son tan comunes, o no sé. Y los hay, digo, ya pintando lo puedes pintar de cualquier color, o con colores neón. Entonces, casi siempre parto de una idea o de una palabra. Cuando alguien me pide así de algo, sí necesito como un detonante. Una palabra o un color. Y ya a raíz de eso, este, se va, se va como transformando. Incluso sobre la marcha me pasó con, después de dos horas de trabajar sobre un concepto de lo que íbamos a pintar, terminé pintando algo totalmente distinto a lo que me habían pedido. Empecé a trabajar mejor trabajando en bocetos, haciendo bocetos o buscando imágenes de apoyo. Incluso cuando pinto, por ejemplo, animales, más que tener la imagen de un face paint de tal animal, busco referencias de naturaleza, o de pinturas al óleo, o de acuarelas. Que también ves ahí cómo cambian las texturas, cómo cada quien también tiene como su estilo de pintar. Y ya de ahí tienes la idea, y yo voy aterrizando, como casi siempre antes de hacer un maquillaje, estoy toda una semana investigando. Entonces, me voy metiendo todas esas imágenes a la cabeza, y al momento de pintar como que todas regresan así de, ay no, es que aquí tenía una línea y aquí tenía estos colores. Y algo que sí he aprendido es luz y sombra, por eso te digo blanco y negro, porque al final todos los detalles, todo el difuminado, este, te va a dar como esas profundidades, esas texturas, que también es bien padre. Yo siempre, cuando empecé a hacer esto del difuminado, de que te haces la nariz grande, o los cachetes, o te sumes de aquí, y son como cosas muy sencillas, que yo nunca he tomado clases de pintura. O sea, yo sobre la marcha de ver tutoriales en YouTube, o trataba de ver una imagen, y yo a ver cómo la hicieron. Entonces tienes que hacer como el proceso en reversa, de ver cuál capa está hasta el final, qué es lo que resalta más, y qué es lo que está hasta el fondo, y empezar de atrás para adelante, entonces primero fue el gris, y luego el blanco, y luego las rayas, y luego los detalles. Pues el mismo pintar, el mismo expresarme, el tener a alguien que me deje plasmar mis emociones en ellos, o poder plasmar sus emociones en una pintura, en una foto, que se vean, no sé, me motiva, siempre tengo algo que hacer, o sea, si no estoy pintando, estoy haciendo máscaras, estoy haciendo esculturas, o sea, cuando no estoy haciendo algo así, me siento encerrada. Digo, me lo han pedido aparte de las típicas de Día de Muertos, o de Halloween, para cumpleaños, o una señora de 50 años me dijo, yo quiero que me pintes porque me siento, me quiero relajar, y vino, le pinté la espalda, le tomé sus fotos, y se fue feliz y relajada, entonces, varía mucho, o sea, es ahora sí que por gusto, muchos me han dicho que hasta les sirve de terapia, de las que les pinto la pancita de embarazada, me dicen que están así, súper relajadas, porque es dos horas estar pintando la pancita, entonces, sí, pues cada persona me da como cosas diferentes a pintarles, el estilo que les pinto y eso, y van, no sé, va cambiando mucho. A la gente le llama mucho la atención, incluso sí, me he tocado cuando pinto en la feria, y la gente se acerca, y sí es también como curioso, sí hay aquí quien no dice, no, a mí no me pintas, y no me pones un pincel encima, porque no les gusta, no les gusta ni que los toquen, ¿no? Pero también hay gente que se relaja mucho, que dicen, ah, yo también quiero que me pintes, y esto también ha ido creciendo por la gente que va viendo, de, ah, mira, también ella se animó, ¿quién te pintó? Y se animan, no todos, porque también no es para todos, pero, por ejemplo, les digo, no es necesario pintar desnudo, o sea, es, este, se puede pintar el brazo, pintar el torso, pintar la espalda, pintar las piernas. Yo siempre les pregunto, ¿qué te gusta, qué no te gusta, qué colores? Porque ellos me dan una idea, ¿no? A veces así de, yo quiero un ser fantástico, o yo quiero, este, una sirena, quiero un dragón, o sea, me piden cosas, pero, y casi todos llegan con la foto de la que ya vieron en, en internet, que ya la encontraron, y les digo, no te voy a pintar eso, o sea, te puedo pintar algo similar, pero no me gusta copiar, aunque parta de una, de una imagen, este, siempre trato como de meterle mi, mi toque, o algo que, que también se integre a la, a la persona. En serio, yo me puse a hacer como análisis social, de cómo, cómo cambia el tipo de gente, de papás que decían, no, a ti no te van a pintar, ¿no? O sea, tú veías la cara del niño de, por favor, que me pinten, y en serio, yo tenía ganas de pintarlos, pero los papás eran de, no te van a pintar, no quiero que te pinten. O sea, como si hay que, a quien no entiende, como que, ¿para qué te pintas? ¿No? Y para mí, al contrario, yo cuando me pinto, no sé, es una sensación muy, como muy liberadora, de, es una forma de expresión, pero es también, como, yo casi siempre lo que me pinto más es la, es la cara, porque sí he intentado hacerme body paint a mí, y sí, es toda, toda cucha, toda, torcerme para alcanzar a pintarme, pero, sí es como si te pusieras una máscara, o sea, de lo que, te digo, te deformas el rostro, te cambias la nariz, te cambias los ojos, yo casi siempre, lo que hago, me desaparezco los ojos, porque o me los pinto acá abajo, o los pinto acá arriba, o volteo la foto, pero sí es también como una forma de, como si te pusieras una máscara, te estás protegiendo, y cuando sales a la calle así, las veces que ando en la calle pintada, sí le llama la atención a la gente, pero también es curioso como, unos están así como, o sin nada, como puedes andar pintado de dragón en la calle, y ahí a quien le van y le viene, y sí hay unos que, mira mamá, mira, tómale la foto, y así, pero, sí son muy distintas, muy variadas las, las reacciones de la gente. Y me ha tocado que varias personas de las que pinto, después se van de, se van a tomar un café, o se van de antro, porque se sienten diferentes, ¿no? Y no, ¿cómo no me lo quiero quitar? y se van de paseo, o no sé. Entonces, es también como buscar estos, estos nichos, ¿no? De, de a quién le puede interesar, no necesariamente, en Día de Muertos, ¿no? O sea, no te voy a pintar nada más de calavera, por mucho que me guste pintar, seres de terror, y monstruos, que también es de lo que me gusta pintar, pero sí como buscar, eh, más un, un pretexto, de, de por qué, por qué pintarlos en la calle, ¿no? Y sí, y sí, yo lo vería más como una necesidad, de salir a la, a la calle, no porque vean el, mi trabajo, sino por lo que se está, se está mostrando, que, que sea de interés, que quede también plasmado, en foto o en video, y este, y también ver la reacción de la, de la gente, eso también me llama la atención. Pues, para hacer body paint, primero necesitas pinturas, adecuadas, para maquillaje corporal, no maquillaje, Vinci, no pinturas de acrílico. Sí, la verdad, hay, hay muchos maquillajes, ya, yo los que uso son base agua, son, son económicos, se pueden conseguir en, en línea, ya ahorita, hay muchos, muchas páginas, que, que te venden estos maquillajes, entonces, el básico, es blanco, color blanco, color negro, y tus pinceles, y una idea, y, y también, algo que me dijeron en las, en las masterclass que he tomado, es que tienes que saber, qué, cómo pinta cada pincel, porque hay unos, con los que puedes hacer líneas, pero también la apachurras, y te da otra línea, entonces, sí es, como todo, es practicar y practicar, y por eso, trataba, trato de tener un maquillaje a la semana, este, para estar experimentando con colores nuevos, con los colores neón, también es muy padre trabajar, con los que brillan en la oscuridad, pero también tienes que aprender a trabajar con ellos, porque brillan de repente, de distintas formas, y aprender a combinarlos también, con los colores mate, es muy interesante, cada, cada pintura tiene como su, su forma de, en la que te ayuda, te inspira a trabajar, y conocer el cuerpo, cuando vas a pintar un cuerpo, yo llego, y siempre les veo el rostro, o sea, si no los conozco, si necesito darme cinco minutos, para ver, y decir, ah, ok, no, es que le favorece esto, mejor le pongo esto, qué colores, hay pieles que hay unos colores, que no, que no, no, no los agarran, ni siquiera, entonces, reacciona distinto el maquillaje, y también eso, a veces, hasta sobre la marcha, se tiene que resolver, porque el maquillaje, el color turquesa, por ejemplo, se impregna muchísimo en la piel, entonces, si la piel es muy blanca, se impregna todavía más, o es muy pesado también, el body paint, normalmente, es de una a cinco horas, dependiendo de, qué tanta parte del cuerpo, se pinte, si es nada más, este, del pecho al cuello, si es una hora, si es medio torso, es dos horas, y ya, cuerpo completo, cuatro o cinco horas, también dependiendo, este, el que hicimos hoy, fue récord, que fueron, una hora y media, dos body paint. Entre cosas más distintas, me ha tocado pintar, como que más gente dice, ah, entonces también me puedes pintar esto, me puedes pintar la, este, no sé, un paisaje, o me puedes pintar, nada más la cara, o el brazo, o la pierna, entonces, este, se va, o sea, es una gama de posibilidades, de pintar lo que sea, que mi reto siguiente, es justo lo de, empezar a hacer más camuflaje, que también es muy interesante, es más pesado, pero ahí ya también, es más para sesiones, para sesiones de fotos, o para sesiones de videos, que es lo que también me gusta hacer, y ahí sí es más como, como fuente de ingreso, este, pero también no son tan seguidos, o sea, no es algo que, que pinte diario, o de que, incluso, ni siquiera, ni siquiera cada semana, a veces puede ser, una o dos veces al mes, es que yo no lo veo, como para vivir de esto, la verdad para mí, es como un plus, es un extra, o sea, es, tengo mi otro trabajo, con el que también, me da para vivir, pero este lo disfruto, lo disfruto más, porque es algo que me ayuda, a expresarme, mi otro trabajo, también digo, finalmente lo disfruto, no tiene caso, como trabajar en algo, que te ponga de malas, pero, pero este es como, no lo veo yo como trabajo, no, lo veo como mi forma de vida, o sea, yo por mí, si pudiera estar pintando diario, diario pintaba, y, o sea, si puedo vivir de esto, no necesariamente, de manera económica, o sea, ya eso es como, como un plus, y este, si se puede, no sé, ganar de algo, de algo que te gusta hacer, pues que mejor. de las cosas, que también me gusta más, es cuando pintas a alguien, y se ven, y sonríen, o sea, eso también para mí, es así de, híjole, o sea, me gusta, me gusta ver la cara de las personas, que se ven diferentes, que les gusta verse maquillados, y sonríen, o sea, esa sonrisa también para mí, vale mucho, incluso también yo cuando me veo, que ya no me reconozco pintada, no sé, me gusta también como ese, poder disfrazarme, también desde lo de teatro, pues estar en otro personaje, como zafarte un poquito de ti mismo, y sí es como, como raro, que me empiezo pintando, y en el momento en el que ya no me reconozco, es como que descanso, como que descanso de mí, porque, pues puede ser quien sea. Música Cuatro amigos mínimo, y es una fiesta, nunca hay motivos, hoy sí. Música 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 ¡Gracias!